A ver, os comento rápido, ¿vale? La peluquería del Marco es prácticamente correos. Entonces, les llegan un pecho de paquete y pecho de cosas. Y un chaval de Chile ha enviado un paquete, la primera carta, ha enviado un paquete todo grande de cosas de Chile, de chuchería, de chocolate, incluso con un menú, o sea, con todo lo que hay. ¡Hostia! Para que sepamos lo que estamos comiendo, con el nombre, no, con el nombre y con lo que es cada cosa, ¿vale? Y de lo que está hecho y todo el rollo. Lo voy a leer, ¿vale? Una carta, a ver, ¿la puedo leer? Sí, aquí no pone nada de... No lo leas, por favor, o algo así, ¿vale? Esperando que te encuentre lo mejor posible, te escribo... Te escribo... No, eso no es. Y yo lo he hecho bien, que sí, que sí. Esperando que te encuentre lo mejor posible, te escribo esta carta con la esperanza de que llegue a tus manos. Soy un viewer de Chile y, para ser sincero, no pertenezco a tu comunidad desde hace muchos años. ¿Tú te quedaste? Sino desde hace solo un par de años. Sin embargo, cuando descubrí tu directo, tu contenido y tu comunidad, supe perfectamente a dónde quería pertenecer. Yo, qué bonito. Eh... Hace una sexta, tío. Sé que probablemente... Total, tío. Me quieres follar. Sé que, en plan, aquí quería pertenecer, aquí no voy a salir. Escribo esto con mucha ilusión, puesto que para mí tu contenido fueron, en cierta parte, salvación. En plena pandemia, vine a saber de tu existencia, prácticamente, me intenté conveniar y, en otro momento más difícil, me sacó otra sonrisa, me ayudaste a sentirme solo y a reflexionar muchas veces en cada una de tus charlas que salían mientras cenabas, en que, si bien, puede ser bastante insignificante, cagaba un mundo en mí. Desde el primer momento en que tuve la posibilidad de viajar a Europa, supe que tenía que hacer una parada en Málaga para dejarte un presente a una de las personas que, sin saber lo más, ha aportado en lo que hoy en día haya generado un cambio y logrando enfocar mi vida en un nuevo rumbo. Ya, perdón. Estoy leyendo como chileno. Sé muy bien que no nos conocemos y que yo solo soy una persona que te vea a través de una pantalla. Quizá puede idealizarte, pero quisiera decirte que siento plena admiración por ti. Siento que eres una persona muy apasionada por lo que hace. Total dedicación y absoluto cariño. Además de aquello, también te has dejado ver como una persona transparente. Es que esto es una chupada de polla, con una chupada, ¿no? Pero muchas gracias. Si lees esto en directo, por favor, no digan mi identidad. Firmado Javier González. Vale. No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¿Se llama, qué? Bueno, es que mirad la caja. Aquí no se ve dirección ni nada. No, aquí no se ve nada. Mirad la puta caja, ¿eh? A ver, parece que hay muchas cosas. Hay muchas cosas, en verdad. Y yo, mira esto. Que lo digo con Alberto Villas. Y yo, eso es dulce de... Pero, ¿eso es de Chile? O sea, eso es de Nelé, de todos lados, ¿no? Es que no se nota la textura, pero que esto es blanco. Yo creo que esto es... dulce de leche puro. Tal cual. Tal cual. Vale, pues, ¿y yo qué hacemos con eso? Traemos un plato... Lo hacemos en plan pro. Con un cuchillito, por si hay... Los pillows los probamos con leche. Imagínate esto. Vale, esto no es, pero imagínate que hay el rollo un fosquito. Para no pegarle un bocado cada uno. ¿Sabes que esto cutre ahí con el bocado? Que a mí me da asco también meterle el bocado. A mí me da asco también meterle un bocado. Traemos un platito, lo hacemos pro, lo cortamos. ¿No? Y yo lo hacemos en plan cata. Lo cortamos y... Venga, perfecto. Y nos ponemos en plan motivado. ¿Vale? Venga, voy yo a ponerlo. Que trae platos, trae un par y cuchillos. Venga. Pues venga, empezamos con algo. Venga. ¿Qué os apetece? ¿Chocolate o algo dulce? O sea, chocolate o algo... O en plan chuche, ¿sabes? Combinada. Mira, a ver... Esto me llama la atención, que está metido así en bolsa como de contrabando. Vale. Bonobon, búscalo ahí. Ah, vale. Tú te encargas del menú. Perfecto. Ah, bonobon, bonobon. Galleta oblea rellena de crema de maní y recubierta en chocolate. Eso no es chileno. Tío, de verdad. Aquí he cortado el rollo, no, ¿eh? Chupa polla, tío. Yo que sé qué coño es chileno. Mira, hay uno blanco. Pasta base primero. Eso me lo colaron a mí. ¡Ay, yo quiero blanco! Yo creía que la pasta base era comida. Y un día, ¿has probado la pasta base? Y yo dije, pues no, está podido. Vale, vamos a probar bonbón Chocobón. Enfocando ahí perfecto, bien. Este tiene gusano. ¿Este de qué es? ¿Pero no las frutas? Los gusanos comienzan chocolate, ¿eh? Los gusanos de yonki. Ahí está, perfecto. Venga, de puta madre. Venga. Yo cojo el de maní, que es el que venía en la descripción. Ah, pues yo entonces este, para probar distinto. Venga, venga. Una, dos y tres. Es que digo, a ver si me vas a darme cuenta. Una, dos y tres. Con la boca llena de bonbón ya. Ya lo pego enfocado todo gordo. Todo canino. ¿Bonbón? ¿Qué ha pasado? ¿Me has escupido la pierna tú? Ah, no, que tú tienes ahí, ¿eh? ¿Cómo? Está bueno, está bueno. Está bueno. Está muy bueno, está bueno. Bueno, vamos a ser realistas y sinceros. Sí, sí, 100%. Vale. Yo esto no me lo compraba. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero está muy bueno. Venga, vamos a probar ahora. ¿Cojo algo aleatorio? Sí. Venga, lo miro. Con los ojitos cerrados. All England Toffee. Typical Chileanian. Muy de Chile esto. All England Toffee. ¿Qué es esto? Ni puta idea, léelo. Esto es caramelo semiblando de leche con variedad almendra, coco, butterscotch. Uh, butterscotch me flipas. Esas son las galletas de mantequilla, ¿no? Escofeta. Sí. Vamos a hacerlo a la vez, ¿vale? Vale. Espérate. Wow. Esto, venga. Venga. Una, dos y tres. Creo que he perdido un diente. Yo creo que se me ha quedado en un diente y se me ha quedado ahí por toda la vida. Uy, esto es pegajoso, tío. Ya ve. Hostia puta, que agobio. Yo termina ya, pero sé que si me lo trago está así de gordo que ya me voy a morir. Yo esto no me lo compraba, de hecho no me lo compro nunca. Yo ni con tu dinero. Bueno, ni regalado, tío. No, 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 ni regalado te lo voy a ir. Bueno, está bueno. De hecho, el ratillo. ¡Para echar ratillo! Ok, ahora pillas tú uno. Cierra el ojo. Eh, venga, va. Agáchate un poquito de ojo acá. ¡Chubi! Chubi. ¿Son la gasito, no? No, yo creo que son más caramelos, ¿eh? Confites. Confites, ¿qué sería? Confituras. Sí, confites será la mierda hasta el círculo a chiquitillas. Sabor a chocolate cubiertos con caramelo de caca. O sea, la gasito. M&M. Ah, vale, confites sabor a chocolate cubiertos con caramelo. Eso es bueno. Sabor a chocolate, o sea, puede que sea otra cosa, puede que no sea chocolate, pero tiene sabor a chocolate. ¿Cómo, cómo? No dice que es chocolate, dice que tiene sabor a chocolate. Son literalmente el puto la gasito. ¿Estás entendiendo la broma? No, tío. Venga, a lo largo. En España, la gasito, le hemos mantenido el nombre de M&M, con lo que somos nosotros de la Buciloto, que no le hayamos llamado M&M. Y una cosa, la gasitos... No, ¿sabes la diferencia? ¿Lo visualiza o no? El la gasito es esto, literalmente. Y el de M&M es más gordo. Es más gordo. Es un cacahuete recubierto de chocolate. Vale, vale. Con colores. ¿Tú también está mal? No. Sí, no, no está muy para allá. No, es verdad, está mal. Vaya regalitos, ¿eh? Que te hagan... Pero no, está bueno, está bueno. No, no, estamos siendo muy sinceros y muy reales. Cualquiera que pruebe esto, diría que es vomitivo. Esto tiene una pinta de estar manío de cojones. Creí que iba a decir, tú tienes pinta de estar bueno. Esto tiene pinta de galletilla ya pasada, ¿sabes? A ver, a ver. Claro, pero eso es culpa de... De chile, chaval. No de la galleta. Ah, Clover, me ha pasado lo de cómo nos liamos. Y yo me quedo otra vez en la gana, ¿eh? Os subo a vos de los nervios. ¿Cómo se llama la galleta? Eh, cookies. Bonobón cookies. Galletas de vainilla rellena con crema de avellanas cubierta en chocolate. Producto de origen argentino. Vale. Ah, la tengo una, la tengo una, la tengo una, la tengo una, la tengo... Entera, ¿no? Vale, vale, vale. Entramos en zona aprobada. Gracias, gracias. Está un poquito mejor. Eh, eso está bien, ¿eh? Y los argentinos hacen las cosas en general mejor que los chilenos, ¿no? ¡Esto de puta, ¿eh? Es para decirle a la gente que probemos algo chileno. Han dicho las ramitas. ¿Esto es chileno, señores? ¿Esto es chileno? No sé qué es esto, pero habéis dicho algo de ramitas. Ah, no. Vale, ahora vamos a probar. Léelo ahí. Costa Rama. Perdón. Chocolate de leche. ¿Usted es leche? Elaborado en técnica Rama. Técnica de origen argentino. O sea, esto es chileno, pero la técnica es argentina. Sí. ¿Y no le enfada eso a los chilenos? Bueno, no sé si será también argentino igualmente. A ver esto qué coño es. ¿Puedo poner esto por ahí, Andrés? Costa Rama suena como... Ah, mira, son, sí, ramitas de chocolate, ¿no? Son como ramitas de chocolate, ¿vale? Vamos a probarlo. ¡Ojo! Esto tiene buena pinta, ¿eh? Parece droga. Parece un puto porro. Un puto porro terrible. Esto es un porro en tu vida. Mira, bro. Venga, vamos, vamos a probarla. ¿Cómo tiene pavo a las 6 de la tarde? ¿Qué hora es? Tiene que se me rompe. Me lo he comido entero, tío. Malo. Tiene un rebustillo al final. No, no, no. No os olvidéis de lo que ha habido antes. Espera un montón, déjame terminar. Para mí esto es lo peor. Lo peor. Tiene un rebustillo al final como a... Con la caos. Sí. A mí me trae reminiscencia a la iglesia, tío. Es que, y yo fuera coña, estás jugando muy en contra de esto que haya venido todo tan manío por el hecho del viaje, de la caja. Esto no es manío, esto es así. No, se nota. En la galleta se nota que está manío. No, digo esto, esto. ¿Esto tú crees que es así? ¿Y que sabe a con la caos al final? El sabor yo creo que sí. La textura... A mí no me ha parecido tan malo, ¿eh? Porque como... No, cabrón. Ha sido el primero que has dicho. ¡Malo! No. ¿Sí? ¿Has dicho malo? Sí, ¿quieres clic? Malo. Nos referíamos a las ramitas de queso. Sí, eso está aquí. Esto, ¿no? Ramitas Evercrisp. ¿Eso aquí son patatas? Sí, esto son patatas de queso. Uh, tengo ganas de eso. Sí, yo también. Tengo ganas de parar de comer chocolate. Estoy del chocolate hasta la polla, tú. Vamos a probar ahora ramitas Evercrisp. Búscalo ahí, Andrés. Mira, aquí lo pone. Producto hecho en Chile. Esto sí que es Chile Chile. Esto es un 4. Ramitas de queso. Esto es, ¿no? Ramitas de queso. Sí. Palitos de harina salados con sabor a queso mantecoso. Bueno. Básicamente lo mismo. Aquí lo pone, ¿eh? Producto hecho en Chile. Esto me da mejor vibe. Sí. Además, a mí el queso me gusta mucho en este tipo de productos. ¿Vale? A ver. A ver. Bueno. Venga. No me ha dado buen vibe el olor. Vale. Esto yo creo que lo mejor es tomarte varias, ¿no? ¿O qué? Venga, sí. Venga. Malas también. No, esto está bueno, cabrón. Bueno, me ha dado tanto. Es que yo también... Al principio para tía y luego peora. La textura, ¿eh? Es la textura. El sabor está bien. ¿Sabes por qué? Es verdad. Es que es verdad que parece... La textura es cartón. Literal. Dale un segundo intento, a ver. Vale. Estoy hiboso, ¿eh? La textura es como... En plan, no está mal, no está bien. Es que tiene un punto como que lo masticas, crujes, pero como que se deshace en plan harinoso. Sí, es eso. Y que el sabor a que eso se va muy rápido y ya solo te queda... Harina. Eh... Y eso. Pero no está. Pero te chupo los dedos, está increíble. Y vicia. Sí. Vicia, ¿eh? Tú me dejás esto, me lo como entero. Vicia por el pegotazo que te pega fuerte de queso al principio. Esto me lo podría plantear de comprármelo. Yo también. Yo también. Lo que más me plantearía de comprar. Yo le voy a mantener el 6 a este. Mira, aquí el Super 8 pone que es el producto más icónico. Super 8. Vale, lo voy a buscar. Verás la funa, tú. ¿Ya obtiene el Super 8? Sí. Hay tres. O iba a dar uno cada uno, pero en verdad... Uno a uno mejor, porque yo estoy... ¡Uf! Yo estoy como con ganas movidas. Tiene buena pinta, ¿eh? Eso tiene buena pinta. Esos que te están gustando, ¿no? No, no, que estoy tonpachado, tío. Vale, me da que a esta le vamos a dar una nota alta. Me da a mí que... Eso sí que parece un snicker, ¿verdad? Te parece más un huesito, yo diría. Sí, sí. Ah, es huesito total, sí, sí. La textura es huesito total. Huesito total. Sí, esto es un puto huesito. No enfoca, ¿vale? Pero es un huesito. Ahí ya lo tiene. Vea. Una. Vamos a la textura. Huesito. Huesito. Mmm, la galleta sabe mucho. Lo que parece más español, lo que más nos va a gustar. Esto me lo compraba. Vale. Esto está bueno. Esto está muy bueno. Pero es un huesito, lo que pasa que aquí el huesito, la galleta no sabe tanto. Aquí sabe más la galleta que el chocolate. Otra cosa de chile. ¿Las patatillas esas son de chile? Señores, esto es de chile. Tica se llama. Snack artesanal de papas nativas de colores con sal de mar. Venga. Venga. Dale para allá. Hostia, esto tiene una pinta de mierda. ¿Y qué pone la...? A ver. No huele nada mal, pero joder, visualmente, esto parece que está podrido. Parece merengena. Parece merengena, literal. Parece merengena, sí, pero parece que está... ¿Berengue? ¿Cómo huele? ¿Berengue? ¿Lo probamos? All right. All right. Y yo, por lo que pego, ¿quién da tiene? Está bueno. Imagínatelo en una terracita con una cervecita. Me hago una paja en la terraza. Ja. Sí, para una terraza, la verdad que es bastante bien, tío. ¿Verdad? Típico bol en mitad, dos cervecitas y esto en mitad. Está bien. Venga, otra cosa chilena y yo, podemos cambiar... ¿Tienes ganas de probar eso? ¿Tienes ganas de probar eso? Entonces, dale. ¿El Alfie? ¿Podemos probar el Alfie, gente? Alfie, señores, esto es un alfajor. Entiendo que esto será argentino, ¿no? ¿O no? Chileno. Dicen que es chileno todo el mundo. Ah, ¿esto es chileno? Vale, guay. Venga, probamos el alfajor este. Por ustedes. Por ustedes. Vamos. Por Chile, que nos odian. Está bueno. Mmm. Muy bueno. Está muy bueno. Está mejor otro alfajor, pero está bueno. A mí es que me gusta ese rebustillo así, esa textura como arenosa y el saborcillo de galleta. Y se piensa que el Alfie es el alfajor más barato que hay. Por eso están diciendo es malo, no sé qué. Dentro del mercado será como lo más basiquillo, no para el que... Pues para ser básico y seguro que será todo barato, está de puta madre, la verdad. Para ser el más pocho que hay, está bien. A mí es que me pasa una cosa que los alfajores no me hacen mucho tilín y aparte he venido sin cero hambre, tío. Le daba un uno. Esperamos, le bramos. Otra cosa de chile, pero por favor, que no sea el chocolate, si puede ser. Algo salado. Yo creo que todo es chocolate ya, bro. Con loops. Mira, palmeritas, palmeritas. Mira, esto sí que parece más rollo snickers. Y la gente los loops. Conquista. Conquista, por eso tiene que ser español, esto. Tuvieron que le dar bombitas ácidas. Lo han pillado aquí, tío. Es que tú fíjate, compara esta textura de esta chuche a las primeras que hemos comido. Esto se deja en plan... Esto te lo metes por la punta del círculo. Hostia, muy bien. Parece europeo, lo que pasa. Es una maquillada de palma consaltada. Y esto está muy bueno. Está brutal, ¿eh? Está tremendo. Hostia, qué locura, tú. No hago esto más en mi vida, ¿eh? No puedo más, tío. No puedo más, de verdad. ¿Abrimos la otra caja, entonces? No puedo más, solo. Ha 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 ha